Vinculan a proceso a hombre que viajaba con 20 kilos de cocaína en tracto camión. La delegación de la Procuraduría General de la República, PGR, en Baja California, informó que un hombre que transportaba 20 kilogramos de cocaína, fue vinculado a proceso por un juez federal, quien determinó que el imputado permanecerá en prisión durante el proceso. De acuerdo a la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, detuvieron a Jesús López Hernández en el puesto de control militar en Sentinela, ubicado sobre la carretera Mexicali-Tijuana, a la altura del kilómetro 002-000. A bordo de un tracto camión en el que encontraron diversos paquetes que contenían 17 kilos 956 gramos del narcótico, el fiscal a cargo del caso solicitó audiencia ante el juez de control, quien calificó de legal la detención y retención del detenido para así dictar auto de vinculación a proceso por el delito de contra la salud, en su modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína. El juez especializado estableció como medida cautelar prisión preventiva oficiosa para el procesado, fijando el plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Más información en el blog del narco punto com.